Alrededor de 100 solares vacíos existen en el barrio Los Verjeles, sector D. Los moradores dicen que dichos sitios representan un peligro para su salud, por ello solicitaron a los dueños que realicen las respectivas limpiezas. Ruth Jiménez, junto a otros integrantes de la directiva del barrio Verjeles, sector D, alistaron carteles con leyendas alusivas a la preocupación que tienen debido a la gran cantidad de solares vacíos que hay en el sitio. Aquí vienen a votar, como ven solares vacíos, la gente misma no somos respetuosas, esperamos que pase el camión recolector, si no venimos y votamos, entonces esto se convierte, luego también usted ve los montes muy altos, aquí mismo se pueden esconder muchos delincuentes y lamentablemente no se puede hacer nada porque son solares de propiedad privada. Señalan los habitantes que el barrio está conformado por alrededor de 1.500 solares, de los cuales aproximadamente 100 están en total abandono, que son un foco infeccioso y que sirven de escondite para personas de dudosa procedencia, agregaron. La respuesta de los dueños ha sido que van a rozar, van a limpiar, pero a la final no terminan haciendo nada y eso es un perjuicio para todos los ciudadanos, ya que hay contaminación, a veces hay ratas, animales. Explican que representantes del GAD municipal se han ejecutado la limpieza en algunos de los terrenos, pero que ellos hacen un llamado a los dueños para que hagan lo propio en sus solares. 20 años aquí hubo una casita que había aquí, era la guarida de fumones, aquí venía a fumar, yo veía aquí que fumaba y yo mandaba corriendo a la gente de aquí. Ahora el marido de la señora ya murió, no sé, quedó la mujer, pero quedó así medio, no arreglan, que ya venían a limpiar, pero no hacen nada. Finalizaron diciendo que continuarán haciendo el llamado de atención a los propietarios. Recomendaron ponerlos en venta en caso de no tener las posibilidades para mantenerlos limpios.